Amigosos ángeles del amor, ¿cómo vibran los Sagi en estos momentos con su pareja? ¿Cómo vibran en estos momentos los Sagi? Y vamos a ver mis mensajes, estos tan bonitos, ¿qué os tienen que decir? Y vamos a coger una carta de Marsella, tus ángeles del amor, bueno, estás con tu pareja, ¿estáis creando alianzas? ¿Habrá un compromiso? ¿Estáis pensando ya en consolidar sobre todo la relación de pareja? ¿Habrá un compromiso muy importante en vuestras vidas? Os está diciendo que merece la pena esperar. La sincronización divina actúa sobre todo en vuestras vidas amorosas. Debes compartir tu amor con el mundo. Parte de tu vida has sentido que tenías que hacer algo especial por los demás. Este es tu momento, hazlo. Tu corazón es un diamante en bruto. Siempre das lo mejor de ti a los demás, sin esperar nada a cambio. Lo haces porque tu corazón es noble y comprensivo con los demás. Y os ha salido la templanza. Hija de los reconciliadores, ella observa el aprendizaje mediante la práctica. En estos días querrás hacer más cosas de las que puedes o más deprisa de lo que debes. Sentirás la adrenalina bulliendo en tu cuerpo. No te compliques mucho la vida. Este día no es el más adecuado para ello. Trata de hacer ejercicio. Ponte el chándal y vete a hacer algo de deporte. O mejor, sube a una bicicleta de montaña y pedalea por los senderos del bosque. Tonifica tus músculos y, mientras tanto, confía en que tu mundo habitual seguirá funcionando. Sin tu participación directa. Es muy posible que, cuando vuelvas al trabajo y a tus actividades cotidianas, observes con sorpresa que gran parte de los temas que te agobiaban y querías solucionar cuanto antes se hayan resuelto solos. O con la participación desinteresada y afortunada de algún amistoso experto. Tu aliado es la tranquilidad. Tu enemigo la ansiedad. Tienes una fuerza explosiva. Tu suerte muy buena. Tu magia actuando. Tu inteligencia siempre es desbocada. Tu amor sumiso y el sexo para ti siempre es novedoso. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.